1 2 2 3 4 4 5 5 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 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 que es así, no Luis, adelante si ah, que son pillos como se dice en español pillos, una persona muy ay, como que hace vuelta y vuelta para pedirte algo pero no te lo pide delante, te lo pide haciendo tres veces la vuelta ah será que te lían o algo así, entiendo que estás diciendo ok, Luis al ciento por ciento, pues si ok, ok ya nos estamos mucho mejor en el inglés y el francés porque todavía el español no le hemos aprendido a hablar correctamente, ok, Luis, adelante